Confiados en que las lluvias por el momento cesaron, estas personas, residentes en el sector Rafay, comunidad cercana al río Yaque del Norte y que en tiempos atrás ha sido fuertemente afectada por las inundaciones, desafían la orden del centro de operaciones de emergencias retornando a sus casas. Porque desalojen esto aquí o hagan el muro, porque si desalojan esto aquí, pero yo considero que desalojarlo es mejor. La mayoría tenemos casas propias, tú sabes, entonces ese es el detalle que nosotros tenemos que retornar a nuestro negocio. Necesitamos un muro ahí, para nosotros no tener el pánico que siempre tenemos que ver que está lloviendo. Los desalojos ordenados por el COE incluyeron alrededor de 400 familias que residen en las riberas del Yaque desde Santiago hasta la línea noroeste, donde las inundaciones llegaron a afectar las plantaciones agrícolas. Sin embargo, los reclusos del penitenciario Rafay, que fueron evacuados, no han retornado al recinto. Según la defensa civil, la orden de desalojo se mantiene. Nosotros no hemos dado instrucciones para que nadie retorne. Todavía las evacuaciones preventivas se mantienen y aunque no esté lloviendo, estamos esperando lluvia. Tengamos trato de guardado por allá, nada más tengamos cositas aquí, porque hay que comer y cocinar. Desde Santiago, José Zapata, 1 más 1.